Estamos convocando a los chicos de primaria, de nivel inicial y de nivel secundario a participar o individualmente o dentro de su grupo escolar con algún docente en un concurso que hemos abierto ahora, que se llama La Luna, nuestra compañera de día y de noche. Pero más que nada de día es la consigna. Bueno, contanos a qué se debe esto. Uno asocia la luna con la noche, obviamente, la oscuridad, la luna, las estrellas. Bueno, en realidad tiene que ver con una serie de actividades que estuvimos haciendo este año y que detectamos la presencia exclusiva de casi el 80% de la gente, incluso adultos, reconociendo que la luna es un astro nocturno. Y bueno, esto es un error en el sentido de que la luna es un astro que puede estar tanto de día como de noche. La noche está caracterizada por la ausencia del sol, pero la luna no tiene ninguna relación con eso. Y entonces, al estar presente tanto de día como de noche, lo que pensábamos era que era importante que la gente se ponga a observarla de día, que en general no estamos acostumbrados a observarla, o a veces nos la vemos de día y nos parece raro. Pero en realidad, bueno, hasta la mitad del tiempo que está en el cielo está de día y la mitad está de noche. Con lo cual, bueno, la idea del concurso es hacer que la gente se ponga a observarla y a registrar cómo la observa en algún momento del día, por ejemplo, hoy, en este momento. ¿Hay lunas más visibles que otras? Bueno, en realidad, en las de día, cuanto más grande está la luna, mejor se ven. Y lo que hicimos en el concurso fue poner las bases del concurso en la página web nuestra, que es astronomiabolson.com.ar, y en las bases pusimos los horarios en los que se está viendo la luna de día en estos días, porque va cambiando el horario. Entonces, para que la gente sepa en qué momento es mejor verla de tarde, temprano a la tarde, como en este momento, en estos días, y en otros momentos más temprano a la mañana, más cerca de las 11 y la 1 de la mañana, digamos, y después entre las 2 y las 4 de la tarde, bueno, ahí están los horarios bien, como para que la gente se vaya guiando y pueda, en estos días que quedan ahora, empezar a observarla. ¿Esto tiene que ver con la estación del año? No, la luna no tiene nada que ver con las estaciones del año. Las estaciones del año tienen que ver con el sol, con el movimiento anual del sol hacia el norte y hacia el sur, con lo cual la luna no tiene relación con las estaciones, sino con, nada, en realidad que tenga que ver con las temperaturas. Pensemos que la luna brilla muchísimo menos que el sol. Nos llama la atención, bueno, cuando no está el sol, generalmente, por la luminosidad, pero en realidad su brillo es muchísimo, pero muchísimo menor que el del sol. Para darnos una idea, un segundo de sol en el cielo es más que toda la luna, durante toda la noche de luna llena. Para darnos una idea de la diferencia, ¿no?, de brillo. Bueno, y respecto de este concurso, entonces, ¿en qué consiste y de qué manera se puede participar? Bien, lo que tienen que hacer los chicos es, bueno, descargar las bases ahí de la página web, astronomiabolson.com.votuar, donde está todo explicado, pero la idea es que estamos armando como una campaña. Entonces, los chicos lo que tienen que hacer es como un folleto de campaña, como para explicarles a otros que no lo saben, esto de que la luna también se puede ver de día. Tienen que incluir un registro de haber observado la luna y haberla dibujado un día, porque tienen que poner qué día la observaron y a qué hora, y meterla dentro de un trabajo plástico, en el que pueden incluir, para chicos más grandes, por ejemplo, un eslogan, del tipo, para dar una idea, que no es la idea que lo copien, pero del tipo, podemos comernos un sándwich al mediodía y mirar la luna, digamos, que es algo que en general no estamos acostumbrados, digamos, en general uno piensa, o ponernos románticos de día también, digamos, no solamente de noche. O sea, disfrutar de la luz de la luna a plena luz del sol. Exactamente, aunque no nos llame tanto la atención, poder darnos cuenta de que, bueno, pensar en que el día se debe al sol y que la noche se debe a la luna es un error, digamos, esta es un poco la idea final de este concurso, donde tenemos premios. Todo esto está en las bases, obviamente, ¿dónde presentar los trabajos también? Sí, bueno, todos los trabajos se tienen que presentar hasta fines de septiembre en el Instituto de Formación Docente de acá del Bolsón, y lo que también queremos mencionar es que hemos conseguido el auspicio de una empresa de venta de telescopios y objetos astronómicos, con lo cual los premios son telescopios, prismáticos, libros de astronomía también, pero bueno, son premios interesantes para los chicos que participen. Gracias. 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 Gracias.